Primero, por supuesto, muy felices de tener tanta gente en el destino, comparado, por supuesto, en el contexto en el que estamos, ¿no? Se ve mucha familia, gente de todo el país, mucha gente que se ha desplazado en auto, y la verdad que vemos que están pasando un buen momento, aunque hay visitas cortas, digámoslo así, porque hay pocas alternativas de entretenimiento, había cuenta de que la frontera está cerrada. Pero la verdad que la experiencia de la gente se ve muy bien, se ve gente de muy buen ánimo, que la está pasando bien, nos acompañó mucho el clima, que hasta ahora, mitad de semana, que está refrescando un poco, pero la verdad que la sensación que nos queda es que ha sido una temporada donde la gente ha disfrutado de las cataratas. ¿Y el poder adquisitivo de la gente? Bueno, obviamente estamos hablando de gente que, la que ha podido viajar, entendemos que ha sido de poder adquisitivo medio a alto, había cuenta de que sobre todo los aéreos están muy caros, porque la oferta es muy reducida todavía por la poca demanda, y los autos, los que se han movido en auto, también han mostrado un nivel de gasto promedio no bajo, digamos, por lo menos para nuestra categoría de restaurante y los establecimientos que nosotros explotamos. ¿Vos creés que la gente se movió en auto a falta de conectividad aérea o por una cuestión de que había tiempo en vacaciones? Y yo creo que el mejor mix que podemos tener es que haya, por supuesto, la voluntad y el dinero para gastar y el tiempo, ¿no? Porque, vamos a tomar un ejemplo de una familia de cuatro personas, a 25.000 pesos un ticket aéreo son 100.000 pesos, ¿no? Y con 300 litros de nafta uno va y viene a Buenos Aires, que son 30.000 pesos, o sea que es un 30% de un pasaje aéreo. Claro que son dos días de viaje, por eso hablamos del tiempo, ¿no? Que es un valor muy preciado. Pero teniendo esa oportunidad yo creo que mucha gente lo ha utilizado y lo hemos visto en todos los atractivos, ¿no? Que tiene nuestra ciudad donde se ha visto una gran cantidad de automóviles. ¿Qué resultados ha dado hasta ahora este plan que ha lanzado el gobierno de Misiones que se llama Ahora Litoral, que permite, digamos, a quienes viven en las provincias del litoral argentino acceder a descuentos que después se lo realiza la tarjeta? Bueno, para lo que es la actividad gastronómica es difícil de medir ese impacto, ¿no es cierto? Porque nosotros no formamos parte directa en algunos casos de un beneficio que tenga que ver con la gastronomía. Entonces, ese beneficio que le llega directamente al viajero no lo podemos percibir. Sí puede ser en los hoteles donde por ahí la operatoria es diferente. Entiendo que es una muy buena medida y seguramente vamos a tener un impacto que se va a prolongar en el tiempo porque recordemos que el Ministerio va a continuar con esta acción por lo menos hasta mediados de agosto.